El ex jefe de seguridad de Twitter, Peter Muj-Zatko, asegura en el Senado de los Estados Unidos que la red social causa daño a las personas reales y habla de agentes del gobierno chino y de Arabia Saudí que están metidos dentro de Twitter. Además, añadió que la plataforma obvia cualquier tipo de control critica la seguridad de los datos de los usuarios en el sentido de que no importa quién tiene la llave porque no hay ningún tipo de cerradura. Yo no sé si esto es verdad, pero que Twitter hace daño real a muchas personas, eso es cierto, hay muchas personas que han tenido depresión, ansiedad por culpa del acoso en Twitter, que es el peor de todas las redes sociales porque en Instagram no es lo mismo. Twitter te convierte, es como la plaza del pueblo, es como el coliseo romano y en Twitter te meten en el medio del coliseo y todo el mundo va a hacerte de todo. En otras redes es diferente, son más enfocadas al entretenimiento. Twitter está enfocado en charlar de y eso implica que si como estés en el punto de mira te van a meter caña. Salva, ¿qué crees de esto? ¿Crees que realmente Twitter es una plataforma peligrosa? Yo creo que sí. ¿Tú lleguerías a pensar en cerrarla? Es decir, yo lo he pensado alguna vez. Lo has pensado alguna vez. Sí, y mira que yo tengo la suerte realmente que siempre he tenido interacciones tal y lo poco que tengo que alguien me insulta, yo insulto más fuerte. Tengo esa manía. Tendría que cambiarla seguramente, pero como son pocos, tampoco sí. Tú un hater que te diga, oye Salva eres un imbécil, ¿tú le dirás algo? No te lo vas a callar. Y tú un subnormal. Sí, sí. ¿No crees que es mejor ignorar a gente? Sí, pero a veces me... Manolito. Pero yo siempre he sido así en la vida real también. Y bueno, y entonces él me responde, hombre, alguien en tu posición no debería decir eso. Y yo pienso, ¿qué posición? Desgraciado. Si te he escrito una análisis de un juego, ¿qué me estás contando? Que te estoy hablando de un puto juego. Ya, como si fueras aquí, digamos, el segundo monarca de Inglaterra. Pero estoy de acuerdo que es un sitio bastante tóxico y tal. Y yo lo uso porque paso mis mierdas sobre todo de videojuegos, de tal, si hago alguna cosa, si saco algún libro, etcétera, o no sé qué. Y bueno, el rajo de Bartomeu. Pero... ¿Aún? Sí. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Pero sí, si yo ahora, por ejemplo, dejara mis trabajos y me fuera a trabajar, yo qué sé, en la comunicación de una entidad financiera, por ejemplo, si tuviera ahí, pues un cable para trabajar en un sitio así, pues seguramente lo cerraría. Por decir algo. De hecho, una entidad financiera, como puedes haber dicho, telecomunicaciones o lo que sea, ¿no? Sí. O de productor de un youtuber. Cualquier tipo de trabajo, ¿no? Exacto. Has soltado. Y tú, Albert, hubo una época en la que estabas, tú un día lo confesaste, casi adicto a Twitter, que te encantaba, y lo dejaste radicalmente porque viste que no te hacía bien. Sí. Si tú mañana tuvieras como el control de Twitter, ¿tú la cerrarías? En el formato actual, sí. Pero antes que cerrarla, yo, no sé, supongo que ya lo ha comentado mucha gente, y habrá algún motivo por el cual no se puede hacer, pero yo creo que la solución primera, antes de cerrarla, es que yo el otro día, bueno, cuando este me estafó con el tema de las criptomonedas, para... cuando me timó... O sea, la gente no sabe que todo ha bajado por tu culpa. Bueno, porque fue entrar tú y se fue a la... Porque me metió, fuiste tú, saliendo de aquí, que me dijiste, mete dinero a ello. No, no, no. Como tengo mucho, pues lo meto. Tú preguntaste, y yo te dije, no es un consejo de inversión. Pero es un buen momento. Como los youtubers, ¿no? Yo no aconsejo invertir. Exacto. Pero es un buen momento, me dijiste, patapum, ¿sabes? Es que no hay semana que no le haya dicho a Rosa en el café de la mañana. Mira, la gráfica es culpa de Albert. A ver, ¿te has forrado con las criptomonedas? 100% de lo que puse he perdido. ¿Pero lo has vendido? No, no, no. Pues aún no has perdido nada. No, no has perdido nada. Porque vender es de... Estáis comidos de la olla, ¿eh? Tamayo tendría un par de cosas que deciros aquí con lo que acabáis de hacer. Tamayo tiene también de las acciones, ¿eh? O sea, hasta que no vendes, no pierdes. Claro. Tengo ahí, o sea... Yo, de hecho, luego el bitcoin va a acabar subiendo. A lo mejor en cinco años, sí, pero a tarde o temprano. Y si no, pues bueno. Lo que te decía es que yo cuando me registré en lo del Binance ese, me pidieron foto, DNI y una serie de datos para verificar qué era yo. ¿No te ha gustado cómo ha dicho Binance, ¿no? Binance. Binance, ¿no? Binance, joder macho. O sea, para ti... ¿Tú te hablas en inglés? No. Ay, pues entonces, ¿para qué te... Nada más me soporta que tú no lo hables. Binance. Binance. Y antes has dicho que lea... ¿Tú crees que Albert a veces puede ser un poco cutre? ¿Lo definirías así? Hombre, soy de Terrassa, aquí estoy para... Correcto. Tampoco vamos a ocultar aquí la mayor. ¿Se me extraña que no vengas con una bomber? Claro, es en mi invierno la alfa. Ahí está. Alfa Industries. Que yo lo que creo no es cerrarlo. Es que la gente que se registra, la gente que tiene la oportunidad de decir algo, ya no sea solo en Twitter, sino en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Twitter, lo que sea, debería estar sujeta a la presentación de un DNI, de un nombre, un apellido y saber quién coño está diciendo eso. Y que cuando tú dices algo que está fuera de la ley o que es penable o que es querellable, que vayas con todo... Te digo una cosa. No hace falta que sea público, pero sí que esté registrado en backlog para que sea punible realmente. Claro. Sí. Y que quizás no lo vea el usuario, porque luego también entraríamos en una vendetta curiosa. Claro, exacto. Pero sí que Twitter pudiera, si hay una denuncia o algo, rápidamente decir, mira, Manolito, Cárdenas, Gutiérrez, tal, 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 y ahí tal. Pero que el nombre de apellidos fueran reales. O sea, si a ti... Bueno, Facebook, de hecho, intentaba que fuera así. Si a ti, al ver Gil Morea, lo que te dice es, oye, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pues tú no vas a pensar en decir, voy a matarlo. Ahora, si hay un tal Albert Gil Morea que lo te dice es, eres un retrasado por pensar eso que dices, ojalá te mueras, te mereces un cáncer. Pues lo mismo tú coges y dices, ah, que se llama así. Perfecto. Vamos, o sea, a ver si eres tan valiente. Vamos a otra cosa. A ver si eres tan valiente de decir eso mismo, en vez de decirlo a través de una pantalla, de decirlo en persona. Bueno, pero tampoco hace falta ir a pegarse, que tú no has pegado un... ¿Con quién te has pegado tú? No, pero... Ah, vale, quiero decir, para poner una demanda, pero ir a pegarse... Pero acuchillar, acuchillar en terrasa... Claro. Pero tú que eres aquí, ha vacilado un poco de... Sí, sí, sí. Ha pecado un poco de... De garense. De chico de la calle, ¿no? Sí, exacto. De MDR, de b-boy. Tú no sé qué opinas de Twitter. Yo no tengo Twitter. Tú no tienes perfil. No soy usuaria de Twitter. Aunque no tengas usuario, ¿entras para ver noticias? ¿Entras? Sí, sí. En algún caso concreto, sí, pero no soy usuaria. Es que creo que Twitter es una de las redes sociales más tóxicas que hay. Es como un vertedero. Ahí todo el mundo dice lo que quiere, pero siempre en negativo. Siempre crítica negativa. Bueno, o destaca más lo negativo, ¿no? Porque también hay alabanzas, pero claro, ¿qué destaca? Lo malo, ¿verdad? Lo negativo, críticas. Y creo que es bastante tóxico. Y como decía Albert, creo que si eres valiente... Otra vez volvemos a estar de acuerdo, ¿eh? Vaya, ojito que yo estoy viendo aquí muchas conexiones. Oye, si trabajo y soy mujer, digo. Si eres valiente para decir ciertas cosas a través de un tuit, tienes que ser valiente para afrontar las consecuencias. Correcto. Y cuando tú generas un mal a alguien que va a atacar a la persona, pues también te pueden dar a ti. Claro. Y para esto tendría que haber una ley que lo regulara. Bueno, sí, cosa que seguramente puede haber algún tipo de ley, pero es muy complicado hoy en día denunciar un tuit de alguien que te ha dicho que eres subnormal o eres gilipollas o te mereces una hostia. Y para empezar, el problema es que el usuario es anónimo. Hay gente que... Yo sigo una cuenta que es bastante troll y tal, que explica que tuvo que pagar, no sé, 3.000 o 4.000 euros a Paz Padilla por llamarle... No sé, me acuerdo si era gilipollas o hija de puta o no sé qué. O sea que eso si tienes tiempo y ganas, a lo mejor todavía te sacas un pico. Y un buen juez que determine que realmente tienes razón, porque también puedes hacer todo esto y acabar perdiendo el caso y pagas las costas y no recuperas nada.